Te saluda Gabriel con Fragavi, te traigo 3 fragancias caras y sus alternativas económicas parte 2, la primera parte te la dejo acá en el video, me quedaron algunas dando vueltas así que te las comparto en este videito cortito y al pie, acompáñame Para cuidar el bolsillo Fragavi, siempre pensando en sus suscriptores si pueden ahorrar algo de dinero, así que te voy a pasar 3 fragancias caras con algunas alternativas económicas y vamos rapidito, 1, 2, 3 John Paul Gaultier Le Mel, la fragancia del año 1995 que marcó una época y que todavía sigue gustando por esas notitas de lavanda, de vainilla, de maderas, frutales y me gusta tanto como la de Ultra Mel esta fragancia la verdad que está muy buena, riquísima, dulzona, la fragancia ideal para las salidas y los festejos rica, te voy a dar una opción y esta opción es súper económica Cuba, París, Gold, está riquísima y le pega muy cerca la de Le Mel la probamos y la comparamos muy similares porque juegan con las mismas notas de lavanda, de vainilla, de maderas algunas alteradas en un lugar en mayor o menor cantidad pero la verdad que huele muy parecido y duran bastante ambas y si bien Le Mel a esta altura no es una fragancia súper cara sigue estando alrededor de los 60, 70 dólares cuando este habano perfume te sale menos de 10 dólares una barbaridad y muy similar, tenés que probarlo la segunda es la eterna y todavía amada Dior Sauvage o The Toilette la clásica, la que proyecta, la que gusta, la cítrica para el verano, la primavera, la casual, la formal, la que todos elogian así es, y por eso esta sigue estando a un precio bastante picante como la pimienta que tiene esta fragancia alternativas, la más económica y más cercana es Armaf The Pride esta está muy cerca a Savas, huele muy parecido si, Savas, un poquito, quizás no tan punzante como Savas pero las notas cítricas metálicas que tiene bastante similar a Savas da ese mismo halo, la duración de esta es muy buena y el precio inigualable otra que ha salido en la vida de Savas es Prada Luna Rosa Carbon esta es bastante similar con algunas variantes en las notas comparadas a Savas sin embargo la sensación es muy parecida, los acordes muy similares y esta quizás un poquito más mineral que la Savas o The Toilette el precio de esta es muy parecido al de Savas a esta altura así que esta no es una alternativa más económica pero no deja de ser una opción de Savas si no querés oler tan fuerte esta es un poquito más asentada a la piel y menos invasiva Prada Luna Rosa Carbon y dentro de las que son un poquito más económicas no puede quedar afuera Versace Dylan Blue esta siempre será comparado con Savas a mi gusto es un poquito más dulzona pero es más o menos de la misma familia olfativa precio esta es un poquito más económica y gusta un montón casi lo mismo que Savas la última y esta no la esperabas una alternativa de Amouage Interlude la bestia azul la que dura un montón la que proyecta la ahumadita esta es una barbaridad pero si esta está bastante, bastante cara alternativa que hoy te presento si no la conocías anotala Afnan Supremacy Incense es igual de ahumada rica proyecta dura y el precio inigualable esta definitivamente es para el invierno y para ambientes abiertos porque realmente proyecta al igual que la bestia azul de Interlude y una opción quizás un poco diferente a la de Amouage y también el precio es un poco más elevado que la que te acabo de presentar de Afnan Supremacy Incense es Loueve 7 Anónimo esta también tiene incienso es ahumadita rica algo similar a la de Amouage no es la misma fragancia pero no deja de ser una buena alternativa fueron 3 1 2 3 con varias alternativas algunas de ellas y para que te ahorres algo de dinero en caso que no tengas o no quieras tener la original suscríbete al canal si no lo hiciste todavía compartí el video para que otros también se ahorren algo de dinero y nos vemos en la próxima en Fragavi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!